Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la vigésima séptima semana de tiempo ordinario. Miércoles de la vigésima séptima semana de tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Ya en la sección de reflexión diremos un poco acerca de dónde sale esta celebración de la Virgen del Rosario. La primera lectura de hoy continúa de la Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 2 y 7 al 14. Queridos hermanos, después de catorce años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apóstolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos, Si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 116 Y el responsorio es Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que alaben al Señor todas las naciones Que lo aclamen todos los pueblos Porque grande es su amor hacia nosotros Y su fidelidad dura por siempre Bendito sea el Señor El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11 versículos 1 al 4 Un día Jesús estaba orando Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende No nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Demos comienzo nuestra reflexión Pero antes digamos algo acerca de la festividad que tenemos hoy De la Virgen del Rosario ¿Dónde tiene comienzo esta celebración? Bueno, la devoción a María En el mundo romano latino Pues en realidad Nos viene de la iglesia cristiana del Medio Oriente Y por Medio Oriente entendemos Lo que hoy en día es Turquía, Jerusalén Israel, también hasta Grecia El mundo de Es el mundo que se le llama el Medio Oriente Y la iglesia cristiana del Medio Oriente Pues tienen algo muy diferente a la iglesia romana latina De la cual nosotros somos parte de la tradición Y la iglesia cristiana del Medio Oriente Pues desde muy temprano en la historia de la iglesia cristiana Desarrolló una devoción a María Mucho antes que en el mundo romano latino Y se cree que esta devoción a María Pues es el principio del Rosario En el mundo del Medio Oriente De la iglesia cristiana del Mundo Oriente Se cree que la devoción a María Nace de la estructura del salterio de los salmos En la vida monástica Particularmente en los monjes De la tradición de San Benito Que después también continuó con los cartujos Donde hasta aún hoy en día Y en las comunidades religiosas aún hoy en día Pues se reza el breviario Que está compuesto en gran parte de los salmos Que son 150 en total Y que están divididos en las diferentes partes del día Desde laudes hasta la noche Y los monjes pues este recitaban Como parte de su oración Los salmos Y para Compartir con La gente que no era parte de la comunidad monástica Pues los monjes crearon Este del salterio De los salmos Crearon un salterio A la virgen Compuesto Por lo que hoy Podemos decir Es el ave María El ave María Que hoy conocemos Así que la tradición de Rosario Nace en la vida monástica Y pero que después en el siglo XIII Pues fue hecha popular Por un personaje muy importante Santo Domingo de Guzmán Quien fundó La orden de predicadores De los dominicos Él fue Quien por una Visión que tuvo de María Pues este Promulga Promulga Y hace popular La oración del Rosario Más o menos como lo tenemos hoy en día Ahora cuando nosotros Nosotros decimos el Rosario ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia a dos cosas Una a la oración De la cual está compuesta el Rosario Por las Ave Marías Padre Nuestro Y las Glorias Y después Cuando decimos el Rosario Hacemos referencia también A la Sarta O a la Corona Que utilizamos para ir contando Las Aves Marías Y los Padres Nuestros Y los Glorias Que son parte De Del Rosario De la oración Del Rosario Así que fue Domingo de Guzmán Fundado de los Dominicos Quien hizo popular Popular Esta oración Para Para Honrar a María Y el Rosario Pues este Aunque está compuesto Por Aves Marías Y Padres Nuestros Pues el enfoque Es la vida De Jesús Los misterios Que son parte Del Rosario Pues Nos enfocan Para meditar Y contemplar La vida misma De Jesús Desde su nacimiento A su vida A su pasión A muerte Y resurrección Así que en el fondo El Rosario Es muy Cristiano En el sentido De que Nos enfoca Nos acerca Al misterio De la totalidad De la persona De Jesucristo Y María Pues este En Es alguien Que nos acerca Es alguien Que nos Que nos trae A su hijo Que nos presenta A su hijo Así que Es una bella Devoción A María Que busca Acercarnos A su hijo Amado Y Señor Nuestro Muy bien Pasemos ahora A las lecturas De hoy Pablo En esta carta A los Gálatas Continúa Su narración Acerca De su Propia Conversión Y como Él Recibió Recibió El evangelio Que ahora Proclama Y también En esta narración Que nos deja En esta carta Pues busca Defender Su autoridad Como apóstol Al mismo nivel De Pedro Al mismo nivel Que los otros apóstoles Que son considerados Pilares De la iglesia cristiana Y aunque Pablo No conoció A Jesús En vida Pablo Se siente Con la misma Autoridad Porque No solamente Este fue Llamado Sino también Fue Fue mandado Por Jesús Mismo Y fue formado En la fe Por Jesús Mismo En ese encuentro Con Jesucristo En el camino Hacia Damasco Dice la lectura De hoy Después de 14 años Volví de nuevo A Jerusalén Con Bernabé Y también Con Tito Es muy probable Que esta referencia A 14 años Es 14 años Después De la primera vez Que Pablo Fue A Jerusalén Para entrevistarse Con Pedro Y algunos De los otros Apóstoles Así que después De 14 años De esa primera vez Regresa otra vez Ahora En este regreso Ya Este En estos 14 años Ya ha transcurrido Este Un Un concilio El primer concilio De Jerusalén Donde tratan Específicamente De como Los no judíos Como los gentiles O paganos Tienen que ser Recibidos En la iglesia cristiana De que No se les impondrá La ley judía La ley mosaica ¿No? Puesto que En Cristo La salvación Se nos da Por medio De la fe En Cristo No por El cumplimiento De la ley ¿No? Y esto Es un tema Que fue Que fue tratado En este primer Concilio De Jerusalén Así que ya Esto está En el trasfondo Y aunque El concilio Mismo ya Prácticamente Ha afirmado Lo que Pablo Va enseñando Aquí vamos a ver Como Aún los mismos Apóstoles Y particularmente Pedro Aún No ha podido Dar Ese cambio Que Pablo Si ya Ha llevado El cambio De como recibir A los paganos Pero a Pedro Y a varios De los otros Apóstoles Aún les cuesta Romper Con la tradición Judía De De quererse Separarse De los No judíos O de los Paganos Cristianos Que ya han sido Recibidos En la iglesia Por Y que Al separarse Pues se están Contradiciendo A sí mismo Es algo que Pablo En esta carta Confronta A Pedro Por Esa Contradicción Que ve En él Dice Ahí en una reunión Privada Con los Dirigentes Les expuse El evangelio Que predico A los Paganos Hice esto Para que mis Trabajos Pasados Y presentes No resultaran Inútiles Nuevamente Aquí Pablo No quiere decir Que buscaba La afirmación De ellos No simplemente Lo que Pablo Buscaba Y después De catorce De tres años Antes de que fuera Por primera vez Y después Catorce años Aquí Sí que por Diecisiete años Después de la Conversión de Pablo Aún lo siguen Viendo con dudas Es impresionante Lo que Pablo Tuvo que Sufrir No simplemente Las golpizas Los náufragos Los rechazos De gente Que Que no aceptaba El evangelio Sino también Dentro de la comunidad Misma Pablo Aún Seguía Siendo visto Con sospecha Y de que Dudaban De él Así que Después de Catorce años Vuelve otra vez Y repito No para que Lo afirmen Para que Le acepten Su evangelio Sino porque Para que No lo Malentiendan Porque Pablo Está muy seguro En lo que Él proclama Y sabe que No hay ninguna Contradicción En lo que Él predica Con lo que Los otros apóstoles Predican Así que Dice Pablo Todos Reconocieron Que yo Había recibido La misión De predicar El evangelio A los paganos Como Pedro Había recibido La de Predicarlo A los judíos Así que aquí Pablo Identifica Dos ramas De la iglesia La rama judía Y la rama pagana Pero Es un solo evangelio Es un solo Cristo A quien predican Y en esto Hay que estar seguro De que cuando Pablo habla Cerca de que Él fue llamado Para los paganos Y Pedro A los judíos De que no están Hablando de dos Evangelios diferentes O de dos Cristos diferentes Aquí lo que Pablo Quiere acertar Es de que Aunque fueron llamados A diferentes Misiones El Cristo Es el mismo El evangelio Es el mismo Dice Porque aquel Que le dio Poder a Pedro Para ejercer El apostolado Entre los judíos Me lo dio A mí Para ejercerlo Entre los paganos Wow Pablo Este No No anda con rodeos Dice Aunque Pablo No conoció a Jesús En vida Él está firme De que Su llamado De que su La comisión Que él recibió De ser portavoz Del evangelio Es tan legítima Como la que Pedro Y los otros apóstoles Recibieron Por el mismo Jesús Y es impresionante De que Pablo defiende esto Y a últimas Los apóstoles Este Aceptan Y no niegan Y también Pues lo afirman De que no hay nada Contradictorio En lo que Pablo Predica Dice Así pues Santiago Pedro y Juan Que eran considerados Como las columnas De la iglesia Reconocieron La gracia Que Dios Me había dado Y nos dieron La mano A Bernabé Y a mí En señal De perfecta Unión Y para Expresar Su acuerdo De que Nosotros Nos dirigiéramos A los paganos Y ellos A los judíos Así que Pablo Aquí describe Lo que sucedió En este segundo Encuentro Con ellos En Jerusalén Y de que Había Unidad De que Había Acuerdo Y que no había Ninguna distinción En lo que Proclamaban En lo que Enseñaban Y de que No había Ninguna Ningún problema Que tenían Que rectificar Lo único Que nos pidieron Fue de que Nos preocupáramos Por los pobres Cosa Que he Procurado Cumplir Con solicitud Esto de los pobres Es la colecta Que le pidieron A Pablo Que hiciera En las comunidades Que él iba formando Colecta Que iba dirigida Para los pobres De Jerusalén Jerusalén Pues este El pueblo judío Vivía en gran pobreza Por Vivir Bajo El imperio romano Y particularmente Este La comunidad Judía Cristiana Pues Era de bajo Recursos Vivían en gran pobreza Así que Le pedían A Pablo Que en las comunidades Que él Fuera formando Hiciera una Colecta Para el beneficio De los pobres De Jerusalén Y Pablo Fue muy fiel a esto Y en las cartas Que él escribe Comenta Comenta Acerca de estas Colectas Que hacía En favor De los pobres De Jerusalén Dice Más tarde Cuando Pedro Fue a Antioquía Yo me le enfrenté Aquí Y aquí Resalta Un problema Serio Porque es una Contradicción Que Pedro Este Expresa En su comportamiento Yo me le enfrenté Porque era digno De represión Reprensión En efecto Antes de que Llegaran Algunos judíos Enviados por Santiago Pedro Solía comer Con los paganos Convertidos Así que Pedro Se sentía Con gran libertad De hacer vida De hacer comunidad De entrar En hermandad Con los paganos Que se habían convertidos Comer junto con ellos Era aceptarlos Como iguales Era entrar En hermandad Así que Pedro No tenía ningún problema Este En presencia De Pablo Y en presencia De otros Comer con ellos Este Verlos como hermanos Aceptarlos como hermanos Pero después Llegan unos Unos Judíos cristianos De Jerusalén Antioquía Y Pedro Se empieza A alejar De los no judíos De los paganos Convertidos Empieza A rechazar Comer junto Con ellos Empieza A rechazar Verse junto Con ellos Empieza A no reunirse Con ellos Porque esto Era común De los judíos De no mezclarse Con los no judíos Porque esto Era visto Como un pecado Era visto Como una ofensa De que un judío Por ejemplo Comiera con paganos No judíos O de que Los recibiera En su casa Esto Es la ley judía Pues lo impide Y lo rechaza Y lo ve como una ofensa Lo ve como una Una Quedar impuro Ritualmente Y es lo que Pedro hace Cuando Algunos compañeros Judíos cristianos De jerusalén Suben Antioquía Y pedro Empieza A echarse atrás Prácticamente A rechazar A los A los hermanos Gentiles O paganos Convertidos Al cristianismo A no mezclarse Con ellos Y Pablo Ve esto Y dice Esto no está bien Esto es una Contradicción Porque antes De que llegaran Estos de Jerusalén Pedro Tú comías con ellos Tú te reunías Con ellos Tú reías Con ellos Y ahora Te echas Para atrás Ahora lo rechazas Ahora pretendes Que ni siquiera Los conoces Pues esto Es lo que Pablo Ahora Le va a echar En cara A Pedro Públicamente Y por qué Públicamente Porque Pedro Es el líder Es uno de los líderes Y ver este comportamiento En un líder Pues va A impactar El comportamiento De otros judíos Cristianos Y aquí Pablo Menciona Particularmente Este impacto Esta influencia Del comportamiento De Pedro En otros Judíos Cristianos Dice Pedro solía comer Con los paganos Convertidos Pero Después empezó A apartarse De ellos Por temor A los judíos Recién llegados Los demás Judíos Convertidos Imitaron Su ejemplo Tanto que Hasta el mismo Bernabé El compañero De Pablo Se dejó Arrastrar Por aquella Conducta Contradictoria Así que El ejemplo De Pedro Estaba impactando Negativamente Seriamente Lo que estaban Proclamando Y es aquí Cuando Pablo Confronta A Pedro Públicamente Entonces Cuando vi Que Pedro No procedía Rectamente Dice Pablo Conforme a la Verdad Del evangelio En la cual No hay Ni judíos Ni paganos No solamente Una creación De que Esa división Que la ley Judía Mosaica Promovía La división La distinción Entre paganos Y judíos En Cristo Ya esta división Ha sido Despojada Así que Así que Ahora No hay Nada Que nos Pueda Separar En la Hermandad Aún Con los No Judíos Le dije Pablo Le dije Delante De todos Si tú Que eres Judío Vives Como un Pagano Y no Como un Judío Por qué ¿Por qué Quieres Ahora Obligar A los Paganos Convertidos A que Vivan Como judíos Este es el punto Que se trató En el primer Concilio De Jerusalén De no Forzar A los Paganos Convertidos A vivir Como judíos Porque entonces Esto prácticamente Anulaba Anulaba Lo que Dios Había llevado En Jesucristo De que En la Muerte y resurrección De Jesucristo El mundo Ha sido Redimido Y es la fe En Cristo Lo que nos Salva Lo que nos Redime Lo que nos Justifica Y no Es simplemente El cumplimiento De la ley Y aquí Vemos claramente Como A Pedro Al igual que Otros De los Judíos Cristianos Líderes De la Iglesia Se le Dificulta Hacer Este Cambio Sin embargo Pablo Ha hecho Este Cambio Pablo Que era Tan apasionado Tan celoso Por la Tradición Judía Él si Ha hecho Este Cambio De que Es la Fe En Cristo Quien lo Justifica Y aunque Es un Judío De hueso Colorado Pablo No parece Tener Esta Dificultad Que Pedro Y los Otros Líderes De la Iglesia De Jerusalén Pues Tienen En Empezar A Poner Menos Énfasis En el Cumplimiento De la Ley Como algo Fundamental Pablo no se Opone a que Los judíos Cristianos Sigan Sigan Algunas Prácticas Judías Pero a lo Que Pablo Se Opone Es a que Reduzcan El Evangelio Y lo Que Dios Ha Hecho En Jesucristo Simplemente Al cumplir La Ley Porque En Cristo Ya La Ley Ha sido Puesta A un Lado Es La Gracia De Dios Es La Fe En Cristo Lo Que Nos Salva Lo Que Nos Justifica Y este Es un Punto Crítico Que Pablo Está Defendiendo Y que Aquí Pablo Ve En Pedro Y Los Otros Una Contradicción De Lo Que Proclaman Y De Lo Que Están Viviendo O Haciendo Y El Testimonio Que Están Dejando De Seguir Creando Esta División Esta Distinción Entre Judíos Y No Judíos Entre Hombres Y Mujeres Y Pablo Será Un Tema Que Defenderá Mucho En sus Cartas De Que En Cristo Ya Somos Uno No Hay Distinción Entre Hombre Y Mujer No Hay Distinción Entre Judíos Y Paganos Porque Somos Una Sola Creación En Él Pues Bien Pasemos Ahora Al Evangelio De Hoy Que Viene De Lucas Y Tenemos Aquí Este La Versión De Lucas Del Padre Nuestro Una Versión Más Más Simple Al Igual Que Las Bienaventuranzas En Lucas Están Reducidas En Número Y Un Poco Más Bueno Diferentes En Si Aquí Tenemos La Oración Del Padre Nuestro De Lucas Y Un Poco Diferente A La Versión Que Tenemos En Mateos Y El Contexto En La cual Lo pone Lucas Es Muy Interesante Los Discipulos Están Con Jesucristo Y Lo Ven Lo Y Después De Que Jesús Termina Su Oración Le Piden Que Les Enseñe A Orar Como Juan Enseñó A Sus discípulos Dice Un Día Jesús Estaba Orando Y Cuando Terminó Uno De Sus discípulos Le Dijo Señor Enséñanos A Orar Como Juan Enseñó A Sus discípulos Con Esto Entendemos Un par De Cosas Una De Ellas Es La La Necesidad De Jesús De Orar Y Quizá La Pregunta Y Jesús Siendo Hijo De Dios Siendo Dios Encarnado Porque Sentía La Necesidad De Orar Porque Para Jesús La Oración No Es Una Fórmula No Es Simplemente Un Repetir Palabras Para Jesús La Oración Es Comunicación Es Alimentarse Es Estar En Unidad Con Dios Padre Con Aquel Que Lo Ha Mandado Así Que Para Jesús No Es Vida Misma Es Estar Centrado En Aquel Quien Lo Manda Y Cuando Los Disípulos Le Piden Que Les Enseñe A Orar Es Muy Probable Que Quizás Lo Que Ellos Tengan En Mente Es Una Fórmula Una Forma De Orar Cuando Jesús Lo Que Les Ofrece No Es Una Fórmula No Es Una Forma Sino Es Una Actitud De Intimidad Y Confianza En Dios Padre Deje Repito Esto Porque Es Muy Importante Cuando Los Disípulos Le Piden A Jesús Que Le Enseñen A Orar Es Muy Probable Que Le Estén Pidiendo Una Fórmula Una Forma De Orar Cuando Lo Que Jesús Les Ofrece Es Una Actitud Y La Actitud Es De Intimidad Y Confianza Con Dios Padre Porque Es Precisamente Lo Que Él Vive En Su propia Vida La Intimidad Y Confianza Con Dios Padre Es De Donde Brota Toda La Vida De Jesús Y Esto Es Muy Importante Dice Jesús Entonces Jesús Les Dijo Cuando Oren Digan Padre Santificado Sea Tu Nombre Todas Y Esta Oración Es Muy Judía Muy Judía En El Sentido De Que Toda Oración Tiene Que Empezar Con Reconocer En Relación Con Quín Yo Estoy En Relación Con Mi Creador En Relación Con Mi Salvador En Relación Con Aquel Que Me Sostiene Con Aquel Que Me Salva Con Aquel Que Me Llama Con Aquel Que Desea Lo Mejor Para Mí Que Desea La Plenitud De La Vida Para La Cuidado Así Así Que La Oración Empieza Glorificando Reconociendo Con Quien Estoy En Relación Y El Hecho De Que Jesús Le Diga Padre Es Muy Significante Jesús Aquí En Esta Oración Les Enseña Sus Disípulos Este Una Actitud De Intimidad Y Confianza No De Formalidad No Simplemente De Formularios Sino De Intimidad Y Confianza Con Aquel Que Nos Llama Con Aquel Que Nos Que Desea Que Lleguemos A La Plenitud De La Vida Para La Cual Hemos Sido Creados Así Que El Hecho De Que Jesús Le Lame Padre Es Muy Pero Muy Significante Santificado Sea Tu Nombre Alabando A Dios Glorificando A Dios Por Ser Quien Es Venga Tu Reino Y Aquí Jesús Dice Venga Tu Reino No Como Un acto De Jesucristo De Que En Mi Vida Los Valores Del Reino Se Hagan Realidad Y Repito No Por No Por Acto De Magia Sino Por Una Decisión Una Opción Concreta Por El Reino Decir Yo Soy Ciudadano De Este Reino Dios Me Ha Consagrado Hijo E Hijo Amado De Él Entonces Yo Busco Identificarme Con Algo Que Cae Del Cielo Es Algo Con La Cual Yo Me Identifico Lo Hago Mío Y Lo Vivo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Una Bella Petición De Que Toda Nuestra Vida Está Íntimamente Conectada Con La Providencia De Dios De Que No Hay Nada Ni Tiempo Y Espacio Donde Dios No Este Presente De Que Todo De Pedirle El Dependencia A Mi Conexión Que Cuando Se Rompe Esta Conexión Cuando Se Rompe Esta Dependencia Entonces Es Cuando Nosotros Nos Desconectamos Cuando Rechazamos Esta Intimidad Y Confianza Cuando Nos Alejamos Y Es Cuando Entra El Pecado El Pecado Es Un Síntoma De Que Esta Relación Ha Sido Impactada Ha Sido Dañada Y Ser Reconciliado El Regresar A Dios Entonces Es Conexión Esta Dependencia Con El Dios Que En Amor Nos Crea En Amor Nos Llama En Amor Nos Sustenta Perdona Nuestras Ofensas Puesto Que También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Aquí El Perdón De Dios Prácticamente Está Condicionado Con Dar Ese Perdón Que Pedimos A Otros La Clave La Clave De La De La Paz La Clave De La Armonía En Nuestras Vidas Está En Hacer Con Otros Lo Mismo Que Dios Hace Con Nosotros Si Dios Yo Reconozco Que Dios Me Perdona Que Dios Ha sido Compasible Y Con Dios Entonces Dios Me Dice Y Haz Lo Mismo Con Otros Y En La manera Que Yo Lo Haga Pues También Estoy Viviendo Afirmando Lo Que Dios Me Ha Dado Ha He 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 Conmigo Y Continúa Haciendo Finalmente Dice Libra No Dejes Caer En La Tentación La Necesidad De Afirmar De Que Necesitamos De Su Espíritu De Su Providencia De Su Favor De Su Gracia Para Que Para Que No Nos Desconectemos Para Que No Nos Alejemos Para Que No Divaguemos De La Nueva Vida Que Dios Nos Da En Jesucristo Muy Bien Hermanos Aunque Es Corto Este Padre Nuestro En Lucas Hay Mucho Mucho Que Podemos Decir De Esta Bella Oración Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga